muy buena gente youtube que tal estáis yo soy de voz bienvenidos nuevamente a mi canal chicos aquí estamos de vuelta lo último vídeo que subí fue de la apertura anterior a este vídeo que este vídeo a que les traigo la nueva actualización como podrán ver aquí estamos esa es la intro la acabe de reaccionar con ustedes ya había visto la imagen de algunos foros o algo así pero la primera vez que la veo en el juego entro al juego y me encuentro con este intercambio de tickets que había dejado dos para ver si me iban a dar alguna gema y efectivamente por sobrar dos tickets me lo había gastado todos los otros me dieron una gema por lo tanto no tuve que alcanzar a los 10 para que me den una gema que eso está bien es una gema de gratis reclamamos una gema 188 bueno ya estoy empezando a ver cosas diferentes el brawl pass a la izquierda el nuevo colorcito de atrás me está gustando todo entramos acá le bajamos un poco el volumen porque está bastante alto y vemos que volvió a hot zone con este mapa que probablemente lo probemos en este vídeo miren ya me están marcando las misiones que hay en cada mapa no hay misiones hasta en dúo que viola vamos a tienda y aquí está aquí está el bull skin de rey bárbaro que ya habían anunciado vamos a reclamar esta recompensa gratis vamos a ver que hay en la tienda hubo en cinco días está el nuevo mortis nada de interesante así que vamos a reclamar la skin de un bull rey bárbaro que me parece un total regalo de muy buen gusto por parte de la empresa ese regalo es por el décimo aniversario de supercell entramos al brawl pass y que tenemos recompensa de nivel 0 me parece ya una locura por lo que estuvimos viendo en las gemas que nos van dando acá abajo son 90 en total aquí tenemos a gale y nada más que decir vamos a ir a misiones miren todas las misiones que tengo y vamos a empezar a vamos a jugar una partida con la nueva skin de bull yo no tenía ninguna así que esta acá me viene como anillo al dedo y está muy muy guapa vamos a admitirlo está muy buena así que la seleccionamos y vamos a probarla en supervivencia qué misión hay para supervivencia inflinque 18 mil puntos de daño en supervivencia solo una misión aceptable y tenemos este mapa que bueno vamos a ver qué sale hubo la pantalla de carga está muy buena demasiado había intentado entrar esta mañana pero resulta que los servidores estaban en mantenimiento así que así que no pude entrar y esta es mi recién recién acabo de entrar así que vamos a ver qué sale de todo esto están todos con la nueva skin estrenándola está lleno de bulls acá me tengo que ir antes no failiada hemos failiado no mira esto no 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 está muy bueno esto esto está muy bueno le dedico otra partida porque se lo merece vamos a ver si nos sale algún icono nuevo o diferente por la victoria no me dejó totalmente loco eso eso no lo había visto ningún sneak peek de nadie no qué qué cheto que está no no me parece que esta primera impresión están siendo una genialidad no estoy viendo a muchos bulls por acá así que hay shellis hay shellis que eso tampoco es buena noticia me está encantando la skin como se ve artísticamente es muy buena ay dios mío ese rico lo podría haber matado tranquilamente vamos a acercarnos así me vio dios no no última partida con bull rey bárbaro porque me parece que estoy bastante manco son las primeras partidas del día así que es un poco entendible vamos a dejarlo ahí es que rico es muy buen personaje para este mapa cargamos un poco de ulti generamos vida no rico mete mucho y si la tenés con la habilidad de que los rebotes te hacen más daño es un muy buen brawler para este mapa sinceramente los otros días lo estuve probando y lo lo anduve utilizando en estos mapas y anda muy bien sinceramente mete mucho 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 esta pared antes no estaba modificaron el mapa esta pared antes no estaba se podía pasar por ahí rarísimo no dios bueno estoy manqueando demasiado me encanta la skin pero estoy manqueando mucho así que bueno lo dejamos hasta aquí y nos veremos en la próxima vez que probablemente les traiga el brawler nuevo o alguna especie de video voy a comprarlo si tengo 188 gemas así que casi seguro que lo voy a comprar así que se vienen videos bastante piolas dentro de poco así que hasta aquí dejamos el episodio de hoy por las dudas 169 y 249 gemas la diferencia de pases yo capaz que lo compre me gusta el brawler así que dentro de poco se viene video con él así que estén atentos suscríbanse denle like y nos veremos en la próxima adiós abone ol abone ol